Así fue el romántico mensaje de Sebastián Rulli a Angélica Boyer Ciudad de México, El Universal. El actor Sebastián Rulli dedicó un romántico mensaje en Instagram a Angélica Boyer para celebrar sus cuatro años de relación. Rulli publicó en la red social una fotografía de ambos y escribió, Hoy ya son cuatro años a tu lado arroba Angélica Boyer, haciéndome subir al cielo sin despegar los pies del suelo. Porque nuestro amor siga siendo la libertad de volar juntos siempre. Te amo. Boyer respondió así al mensaje de amor, Mi cielo, tu presencia en mi vida es lo más hermoso que he hecho por mí, que este amor nos permita volar siempre con mucha paz. Te amo. Feliz número cuatro, yo quiero toda una vida contando contigo y sepas que cuentas conmigo. Famosas como Eiza González, Janet García y Renata Notni celebraron a la pareja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!